... Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política el debate político. En el 2018 habrá o no habrá reforma electoral. Bueno, hay que entender que se quiere una reforma electoral. Yo quiero una reforma electoral. Al menos para que se acabe los desvarios que existen a la hora de hacerlo. Por ejemplo, la Asamblea o la Agrupación Socialista Gomera, con el 0,5% de los votos, o sea, 5.000 votos tienen, no sé si son 5 diputados, y Ciudadanos con casi 50.000 votos no tienen ningún diputado. Lo que ayer escuchaba... No solo eso, sino que además son los que mandan. No, 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 sí. Yo digo con una simple anotación. Hombre, yo creo que todos los partidos, ahora mismo creo que Colisión Canaria y el Partido Popular no quieren que se reforme la ley electoral. Incluso dentro de cada partido hay discrepancia a la hora de si se reforma o no se reforma. Me parece que escuchaste a ti la última vez que decías que hay dos límites, que es el 30 y el 6, ¿no? Parece que se pretende, hay por ahí circulando, aumentar a 75 los diputados. Eso habría que reformar el Estatuto de Autonomía, y parece que Colisión Canaria y el PP no quieren reformar, porque es la parte más difícil. Se pretende, está circulando por ahí una propuesta, en poner las elecciones autonómicas, son Ayuntamiento, Cabildo y Autonomía. Que en vez de haber tres urnas, que hayan cuatro urnas. Una para el Ayuntamiento, una para el Cabildo y dos para la Autonomía. La vía es que una sería para los votos de siempre, como siempre se ha votado, al Gobierno Autonómico, al Parlamento Autonómico, y otra urna para diez diputados más, en vez de 60-70, que serían una lista regional. La gente de Podemos le da un nombre así como muy pomposo, pero se pretende ir por ahí. O sea, una urna solo para el Parlamento, como hasta ahora, funcionando como hasta ahora, y diez diputados para compensar el desequilibrio que existe entre las distintas islas. Entendiendo que esa lista es la misma que estaría en las siete islas, o sea, la misma para todos los archipiélagos. Una lista, digamos, regionalista. Y cuando yo voy a votar, ese voto, esa papeleta que coge el mismo que coge el de La Palma, el de El Hierro o el de Fuerteventura. Serían diez diputados, y eso, según me llega la noticia, se está tratando de hacer porque el otro es inviable. Lo que no puede ser, ya lo decía no solamente que manda, sino que el tío, recuerden que era ex del Partido Socialista, se cabrearon y como aquel de la escatárgore, no me reconoce el pulpo como unidad de compañía, me llega por la escatárgore, que es mío, ¿no? O sea, él fundó su partido, y el puñetero, pues mira cómo está. Yo no estoy en contra, lo respeto profundamente, pero pienso que es una de las maneras más flagrantes de discriminación, recordemos que en Canarias el partido que está en tercer lugar en la estación de votos es el que gobierna. Yo creo que le pone flores al Partido Socialista. ¿Le pone solo hasta a San Cipriano? No, pero al Partido Socialista fue el que lo echó, que lo puso donde está. Ah, no, no, sí, pero lo que quiero decir es que me consta que en el Partido Socialista sí hay gente proclive a cambiar la ley electoral. También hay contestas dentro del propio Partido Socialista. Hay las que no le interesan dentro del Partido Socialista que se cambie la ley electoral porque le quitan la teta a la vaca. O sea que por eso digo que la discrepancia no es que esté entre partidos, sino dentro del propio partido. Y creo que lo más acertado que está por ahí va a ser eso, que en la lista del Parlamento se vote 60 diputados de la manera que está ahora y después otra urna con 10 diputados que sería una lista regional. O sea, una lista única para lo todo, para poder compensar el desequilibrio que existe. Desde luego no entiendo... Pero que repartan el sueldo de los 60 ahora, no que hayan más sueldos. No, no, no. También clama al cielo. Pero lo que quiero decir es la parte estratégica de compensar un poco este tipo de cosas porque es inviable reformar la autonomía, el Estatuto de Autonomía para el Partido de Posa porque de 60 a 75 nosotros no vamos a quedar con los sueldos, sino la representación. Y creo, lo de la lista regionalista no me parece mala idea. Es que hayan 10 diputados que sean los mismos para toda la partida. Pero será esa lista regionalista como al Senado que lo pueda elegir el ciudadano, que diga, oiga, ¿quién van a ser los 10 figurantes esto? No, me imagino que cada partido presentará su tierra, ¿no? Bien. Y diga el de Gran Canaria. A ver, aquí... La ley de ONG, exacto, ya está leyendo. Mientras no aparezca otra mejor, es la menos mala, la ley de ONG. A ver, no me vaya a decir que vas a poner una quinta a una. Lo que ha dicho Rafael, ¿no? Es más, esto lo hemos hablado ya en multitud de ocasiones aquí, ¿no? Es decir, yo soy muy pesimista en la reforma electoral porque el código genético, fíjate, aunque parezca pedante, el código genético de la estructura electoral canaria es la triple paridad. ¿Por qué? Porque somos siete islas y estas siete islas tienen siete intereses diferenciados y hay insularismo serio. Los que conocemos... Bueno, los que conocemos... Hay siete clases de canarios. Ninguno vive en Jalado, ¿se acuerda de aquella... El eslogan, ¿no? Pero somos siete clases de canarios y hay siete canarios. O sea, el de Lanzarote, el de Fuerteventura, el de Gran Canaria, con unos intereses insularistas, contrapuestos e incluso diametralmente opuestos en ocasiones. Es decir, por ejemplo, en Lanzarote nosotros nos han dicho, ustedes canariones aquí no vengan a controlarlo, ¿no? Porque nosotros queremos ser autónomos e independientes, etcétera. Luego, si no tenemos claro ese código genético que es la triple paridad, vamos mal, porque todos, y con la boca chica se lo callen, los partidos de Corte Nacional, Partido Socialista, Partido Popular, pues efectivamente la gente dirá, no, podemos hacer un tema de listas regionales, que ahora hablaremos de esto, pero con la boca pequeña, oye, a mí no me toque la triple paridad, porque se están jugando los votos porque la circunscripción es insular, no es una circunscripción provincial, en las elecciones del Parlamento es insular. Y tú vas a votar a los tuyos y vas a poner a los tuyos, ¿no? O sea, esa es la primera reflexión para mí. Segunda, el tema de la lista regional no vamos a improvisar porque es absurdo. Primero, no hace falta la reforma del Estatuto de Autonomía, porque el Estatuto dice, habrán entre 50 y 70. Si son más de 70, entonces sí habría que modificar el Estatuto. Pero entre 50 y 70, ahora tenemos 60. En una lista regional, si fuera de 10, para mí no va a servir absolutamente para nada, vas a poner a 10 personas que te lo ponen el partido, y no de la gente más conocida, sino de las que el partido te lo ponga, y te lo van a poner por cuota insular también. O sea, esto es evidente. Y eso lo sabemos, lo que hemos estado en alguna estructura de partido, que en definitiva, yo aquí el de Tenerife, oye, no, el del Gran Canaria. Y empiezan... Entonces, la lista esa regional de 10 no sirve. Y aparte es un gasto de 10 diputados más a cargo del erario público. Primero. Realmente no sería el 9. Uno sería de Fuerteventura, por el incremento de pobres. Pero bien, bueno, esa es otra. Pero vamos allá a simplificar, porque los aumentos ahora de población y tal, esa es otra, ¿no?, que vendrá ahí. Pero entonces, no improvisemos. O sea, cuando tú vayas a hablar de listas de reformas de la ley electoral, oye, ¿qué es lo que quieres y qué sistema tienes? No me vayas a improvisar, porque en el fondo, esa improvisación te lleva a la experiencia que tuve yo en el 96. ¿Qué pasó en el 96? Como los partidos insularistas, en aquel momento de Dimas Martín, estaban en boga y coaccionaban a los gobiernos de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista, ¿te acuerdas? Que le hicieron moción de censura, en su momento, a Jerónimo Saavedra, etc. Oye, vamos a cambiar la ley electoral canaria, vamos a subir las barreras electorales. Y estaba antes un 3% a nivel regional y pasamos al 6%. Y el 15% insular, subimos la barrera al 30% o la lista más votada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Subida de barrera para impedir. Y ahora, ¿esto qué puede ocurrir? Una bajada de barrera. O sea, y después te ves, bajada de barrera, si quieres poner esto de adorno, pero en un paripé, que para mí no sirve para nada, esa lista de 10 personas o 9 personas, las que sean regionales, tampoco va a servir para nada y vas a tener un horario público gastándote más dinero. Entonces, la reflexión es, no improvisemos absolutamente nada. A quienes le interesan que el sistema es así, es a la mayoría de los partidos, excepto a los que no consiguen esa subida de barreras electorales que tienen que coaligarse para conseguir superar la barrera electoral. Y yo creo que eso no se va a cambiar. Y si se cambia, en todo caso, sería para bajar. Pero esa lista regional es, para mí, está difuminada y no tiene una entidad. Oye, 10, ¿y por qué no 15? Porque te van a poner una lista regional de 15. Oye, ¿y quiénes son los que estaban diciendo? ¿Y quiénes son esos 15? Pues esos 15 van a ser 3 de Las Palmas, 4 de Tenerife, 2 de La Gomera. O sea, y en el fondo vamos a estar en lo mismo. No sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, no improvisemos. La gente en la realidad, sobre todo las Islas Menores, no quieren que se modifique el sistema de la triple paridad. No, lo han conseguido. Están ahí, se van a enrocar. Por lo tanto, había que plantearse otros temas. Por ejemplo, ¿por qué no que los miembros del Cadildo conformen el Parlamento de Canarias determinados? Es decir, hay montones de situaciones. Y eso hay que plantearlo en líneas generales. Blas. Yo no creo que la solución sea subir de 60 a 70. Yo creo que lo que hay que hacer es bajarlo. Y yo no creo que sea cuestión de una cuarta urna con 10. Sí, sí, es una propuesta, pero yo estaría más por un 30. 30 de una manera y 30 de otra. ¿Por qué si no seguimos favoreciendo a los mayores? O sea, a los mayores. A las Islas más pequeñas, pero que tienen, con un porcentaje de votos menor, tiene más diputados. Es que es totalmente injusto. Esos números que tú diste antes, ¿no? Que eso lo sabemos, funciona así de esa manera. Con 5.000 votos tienes 4 o 5 diputados y con casi 50.000 no tiene ninguno. Pero eso le pasó a Colisión Canarias esta vez. Pero a Nueva Canarias le pasó en las elecciones anteriores. Año 2007 creo que fue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando con todo el tema catalán. Que por qué esa minoría que suponen los habitantes de Cataluña van a decidir sobre el resto de España y nos quejamos todos y decimos que no. Pero a su vez aquí estamos consintiendo que las Islas Menores, con muchísimo menos, con muchísimo menos, y aportando muchísimo menos a la comunidad autónoma, ellos aportan el 25%, por cierto, del PIB español. Ya podían mandar algo y decir algo, ¿no? Y cortar el bacalao. Y nosotros estamos dándole potestades a las Islas Pequeñas para que ellos decidan por el resto. ¿A alguien le cabe duda que si no se respetasen esos porcentajes nosotros íbamos a dejar morir a la gente de las Islas Menores? Yo creo que no. Yo creo que no. Vivirían exactamente igual. A todos nos interesa lo que decía antes. Que lo que nos rodea, que lo que tenemos alrededor, esté en muy buenas condiciones. Lo que es injusto, lo que es injusto es que tú en Fuerteventura hayas hecho unas inversiones tremendas a nivel de carreteras, que las necesitan, y todavía no puedas ir a la aldaza nicolá. En condiciones dignas. Eso me parece totalmente injusto. Sin embargo, eso lo estamos potenciando. Yo soy totalmente negativo con respecto, como dice Fernando, yo soy negativo a que esto se solucione. Por lo menos que se solucione como pretendemos. No consiste en designar más diputados, lo que decías, ¿no? Porque al final se va mucho más dinero. ¿Alguien piensa que en vez de 360 y pico diputados que hay en el gobierno estadual, si fuesen 150 las cosas iban peor? Yo creo que no. Yo creo que no. Es que a lo mejor les venía bien. Porque trabajarían un poquito más. Porque hay gente que cobra solamente por ir. Y hay gente que cobra por no ir. O sea, los diputados al final simplemente lo que hacen es levantar la mano o no levantarla. Votar sí o votar no o abstenerse. Realmente hay un gobierno que es el que corta el bacalao. Fíjate si se podría simplificar ese Parlamento Nacional que dice, este tiene 60 votos, este tiene 40, este tiene 30, con tres tíos, levantando la mano, suma los votos que tiene y te ahorras el resto del personal. Es que, si queremos simplificar... Sí, pero eso es Fernando, hay que muchas veces mencionar este tema. Bueno, hay que pagarle a los estómagos agradecidos, a la gente que te pone y te coloca en el sitio, ¿no? Y la forma de pagarle es colocarle. Con el dinero público. Con el dinero público. Siempre. Siempre. Con el tuyo lo va a pagar más ahora que le pagaron la casa. Bueno, yo, en este tema soy optimista. El problema que tenemos es que ha triunfado el insularismo en Canarias. En Canarias. Si los canarios pensáramos en Canarias, probablemente otro gallo nos cantaría. El problema es que esto, como no nos ponemos de acuerdo, porque hay muchos intereses diferentes y sobre todo las islas pequeñas son las que se están favoreciendo. Donde la Gomera manda en el resto de Canarias en estos momentos, que yo a lo mejor dentro de tres o cuatro años me voy a vivir en la Gomera porque estará mucho mejor todavía. Se van a exigir pasaporte. ¿Eh? Se van a exigir pasaporte. Se lo sacan. No hay problema. El tema es la reforma electoral Canarias se va a decidir en el Parlamento Nacional. Y los canarios, una vez más, por soquetes y por toletes y por pelearnos, no vamos a poder meter el diente en esa historia. Nos vamos a tener que meter con una reforma que nos va a venir desde arriba porque además yo creo que es la única solución. En Canarias no somos capaces de solucionarlo porque tenemos muchos intereses muy diferentes. Y esto probablemente el 19 tenemos reforma electoral nueva en Canarias. No sé cuál es el modelo, si es el de 10 más o 10 menos porque está la reforma del estatuto en el Parlamento Nacional. Y por ahí es por donde va a venir. Pero ¿mejora o empeora? Hombre, yo creo que mejorará. Es que la última vez que pasó eso fue lo que dijo Fernando. Aguérdate que cuando se subieron a la parra de las electorales el acuerdo, cuando se llevó al Estado, cuando se llevó al Congreso de los Diputados, era precisamente rebajarlo. Ese es el acuerdo que había desde allí. Y ahí lo que se hizo fue duplicarlo. Sí, pero mira, pero hay una ley orgánica que son 175 votos lo que tienen que pagar. Claro, pero es que va a haberlo probablemente porque hoy son más partidos, son diferentes partidos y muchos de esos partidos tienen intereses en que se reformen. Que no es lo que pasa aquí. O sea, aquí con dos partidos que no quieren, pues no se reforma. Pero se reformaría si es a la baja. Si bajan las barreras electorales. Si no hay bajada de la barrera electoral... No sé cuál es la propuesta. Yo tampoco, pero... Intentaré ver cuál es la propuesta que se está tratando o que se va a tratar. Pero para que te voten partidos como Nueva Canaria es bajar la barrera electoral. Es que bajar la... Claro. Por lo cual... Y no veo yo a otros partidos que lo quieren hacer. Los políticos en Canarias que llevan la bandera, que llevan la bandera de la defensa y que hay que tener una representación para luchar por Canarias que en Madrid van a ser el andaluz, el gallego, el bajo, el que deciden... Y el canario que está en el PP y el canario que está en el PSOE y el canario que está en Ciudadanos y el canario que está en Nueva Canaria y el canario que está en el otro lado. Sí, hay muchos canarios. Pero no hay... Lo que pasa es que tendrán... ¿Cuántos canarios hay? Ay, yo no sé los diputados que tenemos por ahí arriba. Eso se me escapa. No son más de los que hay de la península. Sí, claro, pero los partidos son los que están en estos momentos intentando ver los cambios porque saben lo que les está pasando en Canarias. Y tanto el PSOE como Ciudadanos como el PP como nosotros hay gente que está de acuerdo que eso es injusto y que eso hay que cambiarlo. Por eso te digo que lo triste es que los canarios no se pongan de acuerdo para hacer una reforma de una ley electoral que sea justa. Yo no sé hasta dónde llega la justicia y hasta dónde se tienen que poner de acuerdo para que eso cambie. Lo que no es lógico es eso. Que un señor con cinco parlamentarios que tiene sea hoy el que dirige Canarias. Porque aunque el gobierno sea de coalición Canarias el apoyo es de la Gomera. Tienen tres y son cuatro diputados por la Gomera. Tres tienen el Partido Socialista y el Gobierno. Pero es que siempre... Al final... ¿No crees que siempre hemos ido a la...? Porque está pegadito al presidente del gobierno. Sí, sí. El voto decisorio. Y es el que le dice sí, sí, sí y cuánto me toca. Pero no hemos oído siempre la misma canción de que siempre ha gobernado en Canarias coalición Canarias y lo ha permitido los demás partidos. No, no lo han permitido. Es que la estrategia de coalición Canarias sobre todo si te fijas en las últimas elecciones ¿qué hizo coalición Canarias para ganar en Gran Canaria? No le interesaba a los diputados de Gran Canaria. Le interesaba lo que sacaban en Fuerteventura, lo que sacaban en Lazzarote, lo que sacaban en Hierro que le cuesta menos votos. Aquí no hizo ningún esfuerzo. Aquí hay un consejero o sea, el vicepresidente del gobierno es consejero de Tende. Sí. Pero ese es porque pasaba por allí. Eso. Eso fue de rebote. No, no. No sacó ninguno. No, no, no. Eso fue porque Marimar Julio... Iba de segundo en la lista con Marimar Julio. A Marimar Julio la elevan al Senado por el Parlamento Regional y entonces él pasa a ocupar ese puesto. No es que saliera en el... No, no, no. Eso fue porque pasaba por allí y pasó y se muestró en la guagua. ¿La disputan ahora? A Ana Botella. Pablo Rodríguez no es diputado electo. No, no. Estoy diciendo que es caso de la botella que fue alcalde se no electo. No, no, no. No, no. No, no. Sí, pero fue electo. Sí, pero entró el segundo. Sí, pero entró el segundo porque a Marimar Julio la elevó. Sí. Iba el segundo en la lista. Sí, pero bueno, es electo. No entró nada más que Marimar. Sí, pero es electo porque va al Senado. Al elevar a Marimar al Senado entró él, pero que no entró directamente. Ya, ya, ya. De todas maneras, aquí el debate no es si tres diputados terminan decidiendo dónde se van los dineros o no. Eso es lo de menos. El tema es cómo llegan esos tres diputados. ¿Con qué votos llegan los tres diputados? Porque tú puedes llegar con un montón de votos, tú puedes llegar a tener cuatro o cinco diputados con cincuenta mil votos, pero ya son cincuenta mil votos. Algo contará. Se llaman proporcionales. Es lo que pasó en Estados Unidos. Bush gana con dos millones de votos menos. Dos millones de votos. Donald Trump tiene menos votos que... Donald Trump. Sí, sí, sí. Dos millones. Es el sistema proporcional, pero hoy vienen los territorios frente al sistema mayoritario. Vimos en Cataluña. Exacto. Vimos en Cataluña. En Cataluña más o menos funciona. Y arrasaron con los más votos que tenían los votos. Ayer el candidato de la CUP la entrevistaban en intermedio y él decía que no, que la democracia no los escaños, que no los votos. La voluntad popular está en los votos, no en los escaños. No, no, que lo que le interesaba eran los escaños. Un partido que era marginal, que tenía dos, tres, y... Y le dieron vida. ¿Cómo, perdón? Yo leí un artículo de... Creo que fue La Vanguardia y decía que lo que está pasando en Cataluña realmente era la burguesía catalana era la que estaba moviendo todo esto, era el artífice de todo. Siempre ha sido. Se apoyaba en la Esquerra Republicana de Cataluña por el tema de la República y utilizaba la CUP para mover las calles, para acelerar las calles. Ellos quedaban libres de mancha y pecado. Los otros, como van con el puño en alto no sabemos si es derecho o izquierdo, que hay que distinguir si es derecho o izquierdo. Y es lo que está montado. Y entonces, la verdad que yo con esto me he sorprendido hasta donde llega la imaginación. Se creen que nos chupamos al dedo. Hablaba uno que es abogado que estuvo en la cárcel y él decía que él era abogado. Y dice, coño, ¿hay un abogado solo en España? No quiero decir yo que en la parte contraria también habrán abogados y habrán jueces y habrán médicos y habrán de todo. Se consideraba en posesión de la verdad. No admitía preguntas. Solo lo que él decía iba a misas. 155. Y otra cosa, yo apunté por aquí la contrapropaganda que circula ahí contra Cataluña es contraproducente. O sea, hay periodistas de marca, de firma que para hablar de mí pues me dicen Sarrapastroso, me dicen Maricón Plejine, que usted diga si yo sirvo, no sirvo. Si mis medidas valen, no valen. Pero usted no se meta con supuestamente mi vida personal que es mía y de nadie más. Pero eso es que le digan a una mujer sarrapastrosa inmunda, por un periodista digamos de élite, entendiendo de élite a un juntaletras que tiene facilidad para hacerla. Pero no quiere decir que tenga humanidad ni empatía con los demás con los que están al lado. Y eso es lo que me preocupa, que eso se vaya extendiendo al resto. Hablábamos antes del señor que le dieron un hierro en la cabeza y lo mataron por llevar los tirantes de la bandera española. Que hay que entender que pertenecía a un grupo de moteros, la mayoría de los moteros utilizan cascos, parece que son gente muy pacífica, pero utilizan cascos como si fueran paramilitares, utilizan escudos, que no lo hacen por agravear, agravear, ¿cómo lo digo? Agravear, 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 sí. Exacto. No lo hacen con ese estrellón. Lo hacen, digamos, como una seña de identidad que tiene. O sea que esto se está desbarrando. Creo que el señor Puigdemont quiere venir y tiene a toda la policía en alerta. Porque parece ser que puede ser presidente estando en la cárcel. Eso me parece surrealista. Yo entiendo que los que desobedece no se les puede obedecer. Que si va a España lo van a detener. Pero la ley es la ley. Este tío es tonto y es un máster. No, no, o se cree que nosotros somos tontos. Pero tú puedes ser presidente estando en la cárcel. No, pero vamos a decir, pero desde que pise España lo detienen. Hombre, claro, lo deben detener, ¿no? Sí, él lo que quiere... ¿Y después si lo inhabilitan? No importa. Sí, pero eso es muy posterior. Él lo que quiere es que lo detenga. Claro, en la película lo... Que gane las elecciones. Que lo elijan presidente. O sea, estamos hablando de muchas condiciones, muchos condicionamientos. Sin su voto, ¿eh? Y si llegan a nombrar a los presidentes, tienen que pedir una autorización judicial para ir al Parlamento, tomar posesión y regresar. No hay otra. Exacto. Y después su juicio. Y ya veremos. Sí, pero el caso de Junqueras también, que está en el mismo sitio. Gente, yo me acuerdo que el Jerez Republicana antes era Pilar Rahola, Carlos Rovira y otro más. Era lo que era el Jerez Republicana. Y mira lo que se ha convertido. Ahora me dejaste reflexionando, porque cuando se nombra al presidente, se nombra al presidente, si tú no compareces, ¿sabes? A conformar el gobierno, etcétera. Parece que puede enviar un representante. Sí, pero por eso. Tiene que ser... Para tomar el acta. Porque imagínate que te enfermes, ¿no? Que estés en situación de incapacidad. Te sustituye el vicepresidente, ¿no? Pero que es un tema, pasaría a ser un tema realmente curioso, ¿no? A nivel de los anarios. Yo se lo oí claro, lo oí claro esta mañana y ayer y van en la misma línea que el sentido de él es ese. Montar el número. Sí, hombre, pero eso... Venir, que lo detengan, que no sé qué. Yo creo que no va a ser el presidente, está claro. Y creo que los resultados van a ser otros. Pero si tuviera la suerte de que lo elijan presidente, la papeleta es... Tiene que pedir autorización judicial para ir a tomar posesión de la presidencia, no del acta de diputado. De la presidencia. Claro. Pero no, pero él es diputado, tiene que tomar el acta de diputado. El acta de diputado la puede tomar alguien en representación de él. ¿La pueden tomar alguien en representación? Eso decía. Bueno, los doctores tienen... Eso es normal. No es normal, no es normal. Bueno, pero si se contempla, puede llegar. Si puede hacerlo, es legal. Después, lo que sí tiene que ser... La promesa pura es uno de los temas claves. Pero la presencia de la toma de posesión del presidente es la que él tiene que acudir. Eso decía. Sí, pero vamos a ver, alguna cosa es el presidente del parlamento, otra cosa es el presidente del gobierno. Del gobierno. El parlamento no. Pero el presidente, bueno, yo no sé lo que pone el estatuto de autonomía de ellos, pero el presidente del gobierno, por ejemplo nuestro aquí en Canarias, tiene que ser un diputado. Tiene que ser un diputado. Oye, ahí también. Va a ser diputado. Ahí también. Entonces, viene primero... No va a tomar el acta de diputado él, sino... En representación a alguien. Un notario o una persona que lo represente con un poder. Toma posesión de su acta y... Un poco raro eso. No, son números. Quieren continuar el 21, el 22. Claro, claro. Y esto no son unas elecciones para la independencia, son elecciones autonómicas. Sí, pero ellos lo van a dar, lo van a... Si se sumen en la moto, voy a ver pero... Sí, pero hay que entender que este hombre siempre fue independentista desde que era un niño y Anturman lo metió ahí. ¿Por eso? No, lo metió para que hiciera... Pero no se fastidió porque no vino para acá. Se esperaba que fuera vi un hijo con la relación. Te lo mando para allá y luego tú vas a traer para acá. Pero es que el republicano se puso en medio. Una vez que pasó para allá no lo dejaron que Anturman fuera presidente. Que, por cierto, le embarcaron en el piso y a otro, a una de ellas le embarcaron en la mitad del piso. No, y a dos la finca. Y a otro la mitad del piso porque... Porque tenía dinero suficiente. No, y se me hizo acordar a los las flores cuando empezó a pedir que fueran solidarios con él y le darán que... Ahí lo que llama la atención son las dos organizaciones esas que son las que están sacando pasta con un tubo que no se sabe. Pero has visto quién la ha dirigido, ¿no? El PDCAT. Claro. No Esquerra, sino el PDCAT. Claro. Todas las subvenciones. Claro, no, subvenciones y todo lo que tú quieras. Ahí está saliendo dinero a las puertas y nadie controla nada. Pero ese dinero es de todos los españoles. Ya veremos, ya veremos. Me imagino que hay investigaciones y que hay cosas. de todos los españoles no hay investigaciones. 100.000, no sé qué. Al otro, 200.000. Al otro, no sé qué. Venga, toma, toma, toma y vamos. Y en metales convertir 4 horas. Pero, Domingo, cuando todo ese dinero se estaba transfiriendo de la cerca del Estado, el Estado no estaba viendo, alguien no le dijo a alguien, oye, ¿tú te has dado cuenta de esta movida? Eso se ha sabido siempre. Pero de interesados sacaron. Se ha mirado para otro lado. Esa funcionó. Pero la malversación de fondo. Sí, pero aquí todo el mundo mira, como tal que me bote y yo atrinque la silla, y lo triste es que todo ese dinero que podría haber ido para infraestructuras, para sanidad, para educación, se ha ido para la independencia. Sí, qué vergüenza. De todas maneras, yo estoy seriamente preocupado porque no tengo claro qué es lo que va a pasar en el 21. Yo sí lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Van a ganar los constitucionalistas. Eso está claro. No, no está tan claro. Yo te lo digo. Mira, lo primero es tener sentido común. primero es tener sentido común. El sentido común dice que los dos millones de votos de los que ellos presumen que tal y que cual y que ganaron el referéndum anterior y tal, eso es mentira. Y ahí votó Juana, la hermana, la hermana cinco veces, la junta llena de votos que no votó nadie, y es decir, esos son dos millones. Por lo tanto, eso no es real. ¿Y ahora quieren traer los observadores internacionales a Vigilato? Que traigan lo que quieran. No, pero es curioso. Pero eso es que han dicho que van a revisar, están diciendo tonterías, es decir, van a revisar los votos. Usted tiene un interventor en cada mes y pone cinco y no pasa nada. De cualquier manera lo que ha ido pasando aquí. Pero, espérate, yo te razono un poquito el sentido común que yo manejo. En estos momentos ellos presumen de que van a ganar, de que son los campeones, que tal, que guay, y todo el mundo callado. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? La parte constitucionalista, por llamarla de alguna manera, ha sido la silenciosa, la escondida, la que no ha hablado, la que no se ha manifestado, la que se ha escondido porque le tenía miedo al otro, porque lo señalaban, porque no sé qué, no sé cuánto. Ahora se han destapado. Y ahora es el momento de tener que decir o ustedes votan o no votan. Y al final son cinco millones. Como se dice que va a haber una gran participación, se habla ya del 80%, quiere decir que toda esa gente silenciosa tiene que ir a votar. ¿Y qué va a votar? Cuando vaya. ¿Y qué va a votar? Esa gente silenciosa, la mayoría, va a ser constitucionalista. Ojalá. Sí, hombre, los independentistas se han estado manifestando y se han estado movilizando todos estos años. Sí. Que hay alguno más, vale. Pero al final, y además están viendo un poco cómo están las cosas. Ellos, ellos, espérate, ellos se están peleando, ahora mismo, entre Esquerra Republicana y Esquerra. Pero terminan juntándose. Bueno, pero aunque termine... Juntanos con la... Sí, todos juntos. No, 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 pero a la hora del voto, a la hora de votar, van a hacerlo. ¿Tú crees que los catalanes, esa gran mayoría, son tontos cuando están viendo que los han engañado, que los han llevado a la quiebra, que Cataluña se está viniendo abajo, que el turismo no va? Son tontos. No lo creen. Si pedimos eso como tontos, son tontos. Bueno, pues yo creo que... Porque van a ganar las próximas... Bueno, no sé si ganarán exactamente con el 51% de los votos o no, pero que van a tener una representación altísima, sí. El problema que hemos tenido aquí en España... El problema que yo veo es que PSOE, PP y Ciudadanos, no se pongan de acuerdo para obtener esa mayoría. Bueno. Ese es el... El problema grave que hemos tenido en España ha sido que se ha visto el adoctrinamiento como tú decías antes. Desde hace muchísimos años y no se ha tomado medida con eso. Sí, sí. Que nos vengan diciendo ahora que eso es mentira, que allí el catalán y el castellano exactamente igual. Yo sé de un caso con un familiar mío que tenían dos niños en... Bueno, estaba por un tema de la Policía Nacional. Entonces tenía dos niños allá y la profesora le dijo... Creo que era la guardería. Que llevase en un libro que iban a leer alguno. ¿Sabe? Esos libros de cuentos que letra A grande y que eran dos páginas, tres cosas de cartón. Y entonces esta chica manda al chiquillo con aquello y cuando suben todos los niños y tal, el niño de ella precisamente no habló. No le dejaron leer. Y se dirigió a la profesora cuando terminó y la respuesta fue... Pero es que claro, no lo trajo en catalán. Eso se ha sabido siempre. Esto de que son victimismas y victimistas y tal, eso lo hemos visto siempre. Y en algunas cosas tienen razón. En algunas cosas, ya lo dijimos la última vez, en algunas cosas tienen razón. Porque yo estoy de acuerdo con la solidaridad entre las comunidades. Yo lo que no estoy de acuerdo es estar toda una vida pagando para que alguna gente estén y nos vale. Eso no. Por supuesto que no. Pero claro, todos los partidos políticos, todos los gobiernos que han estado en España han tenido conocimiento de esos hechos, pero no los ha interesado. Jordi Puyol ha hecho con el gobierno de España lo que a él le ha dado la gana y ha sacado lo que le ha dado la gana. No nos extraña ahora que los partidos canarios también intenten sacar para nosotros lo que puedan. Porque esto ha pasado siempre y esto no lo cambia nadie. Esto no lo va a cambiar nadie. Pero claro, han mirado para otro lado. Ahora, ¿qué pasa? La inmensa mayoría de los jóvenes, de los jóvenes, tiran por esa línea. Últimos cinco minutos, un minuto para cada uno. Antes que se me olvide, dar la felicidad a los televidentes y a todos los que nos oyen, porque ya estamos ya en las fiestas de Navidad y cuando pasen estamos en Semana Santa, o sea, preparando las vacaciones y los que puedan. Hombre, con todo lo que estamos viendo, tanto del REC como la reforma de la ley electoral y lo que está pasando en Cataluña, que es la actualidad del año 2017, porque tapa y borra todo lo que ha pasado, yo lo único que le pido el nuevo año, que es una utopía, pues que nos dote de sentido común, que nos haga que aquellos que vayan a abogar por la reforma de la ley electoral lo hagan en beneficio de todos, recordemos a aquellos de una persona en voto, que se delegue, que el sentido común impere en Cataluña, gane quien gane, que no hay ninguna idea política que merezca una sola gota de sangre, ni siquiera eso, ni siquiera un calletón, sino que todos seamos libres de pensar y pelear por lo que queramos y nada, que a los televidentes, a los que nos soportan cada vez que venimos aquí, pues agradecer la atención prestada y a Canal 4 por la oportunidad de decir lo que queremos sin ningún tipo de presión. Don Fernando. Quisiera, en primer lugar, recordar a Javier Fernández y Quesada que ayer fue el 40 aniversario de su muerte en la Universidad de La Laguna, ¿no? de 40 años y ese recuerdo para él y para su familia, ¿no? Y después, efectivamente, que el próximo año traiga una concordia a nivel nacional como la que se tuvo con los pactos de la Moncloa en 1978-77 en la transición, ¿no? Tenemos que todos los españoles llegar a un consenso porque hace falta una reforma política que nos sitúe a España, ¿no? en un nivel de prosperidad y de sostenibilidad que yo creo que no lo merecemos, ¿no? Por lo tanto, implica que tanto los políticos como los ciudadanos tenemos que estar, ¿no? Prácticamente volcados hacia conseguir mecanismos de consenso, ¿no? Y sobre todo a los televidentes, salud. Don Blas. Bueno, yo como Rafael, abogo por la cordura no ya de los políticos, sino de los que los colocan ahí que somos nosotros y que actuemos en conciencia. Por lo tanto, un poquito más de cordura a la hora de decidir y felicitar, por supuesto, a todos y especialmente a los peores que están, ¿no? Don Domingo. Bueno, pues yo me parece que esa frase que salió ahí del sentido común es la más interesante. Está claro que las felicidades a todo el mundo, lo asumo a las palabras que comentaste antes y lo que quiero es que los canarios despertemos un poquito y exijamos las mejores cosas para nosotros y para nuestra población. Que esos peores indicadores que tenemos en estos momentos los mejoremos y que los que se están haciendo ricos que redistribuyan la riqueza porque es muy necesaria en estos momentos en Canarias. Don Rafael, Don Fernando Toribio, Don Blas, Don Domingo, gracias a los cuatro por estar compartiendo este tiempo de más que política el debate durante también este año 2017. A la huerta de la esquina volveremos a vernos porque habrá que valorar los resultados electorales en Cataluña pero eso será en el 2018. Y a ustedes, por supuesto, gracias por estar una noche más siendo cómplices y compartiendo este tiempo de debate aquí en Canal 4TV en más que política el debate político. El próximo viernes con los volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las nueve de la noche en riguroso directo.